Aquí, en la Sociedad Argentina, disertará sobre su libro. Aquí quiero resaltar un gran gesto de mi amigo Bochy Balsa. Cuando se jubiló, me envió el Sable Corvo. Un mapa realizado con las tierras de las Malvinas. Una chaqueta con todas sus condecoraciones, que cuando se enteró su familia lo querían matar. Habían entregado todas sus condecoraciones aquí, que están en la exhibición, en el Museo Rincón de Historia de Salto, junto con una foto autografiada que nos envió. Además, nos trajo uniformes de los Blandengue, uno de Granadero, otro del Ejército Patricio, y otro más del Ejército Argentino de Caballería, los cuales, económicamente y didáticamente, tienen un gran valor. Nos mandó dos cañones... Sentimental también. Un valor sentimental. Sentimental terrible, sí. Inclusive, los chicos van y ver ese uniforme de Blandengue hermosísimo que nos mandó, que fueron los primeros soldados que estuvieron acá en la Guardia de Salto, tiene un valor incalculable eso. Bueno, además nos mandó dos cañones que se usaban en las Malvinas. Uno de ellos está en el barrio El Trocha y otro lo mandamos a Arroyo Dulce. Digo, nos mandó al Museo Rincón de Historia de Salto. Y hubo algunos libros también que tenemos ahí en la biblioteca. No quiero olvidar la vida de deportista de Bochy. En natación se acodió con los mejores nadadores argentinos y sudamericanos. Aquí trajo a... A Nicolau. A Nicolau, sí. Lo trajo allá por el año 1962. Y en ajedrez fue campeón varias veces y tuvo varios títulos. Era prácticamente imposible aquí en Salto. Mano a mano se jugaban con Beto Chocrona en aquel entonces, que fue otro gran ajedrecista que tuvimos. Pero lo más importante de este hijo de Salto es su sencillez, su bondad. Nunca se la creyó. Siempre, para todos que vivimos en nuestro querido Salto, fue el amigo Bochy Balsa que nunca se olvidó de su pueblo. Y lo que faltaba hacer, ya lo es, escritor. Por eso viene a Salto a charlar con nosotros y a presentar su libro. Así que lo esperamos esta noche, aquí en la Sociedad Argentina, a las 19 horas. Bueno, quiero decirles también que Editorial Atlántida, que hemos estado en permanente contacto también, nos han mandado 150 volúmenes para ponerse a la venta. El libro va a costar, lo que cuesta un libro comúnmente ahora, que es 300 o 350 pesos, no recuerdo exactamente, que lo van a poder adquirir ahí y sería muy bueno que se lo lleven autografiado. ¡Gracias!